Muy buenas noches. ¿Qué supone eliminar esa barrera de gasto, eliminar estas leyes fiscales en este momento? Bueno, se supone que las administraciones públicas pierden todo el control. Es decir, ahora mismo hay un factor determinante a la hora de conducir el déficit, que es el techo de gasto. Es una base preliminar esencial para tener unos presupuestos. Al eliminarse todas las reglas, lo que se está dejando es una barra libre para un aumento completamente descontrolado del gasto público por parte de las administraciones públicas a cargo de deuda. Y es muy importante desmentir lo que ha dicho la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda dice que es una recomendación de la Unión Europea. No es cierto. Lo que la Unión Europea está dando es espacio fiscal a los países. Y eso significa que van a tener prácticamente todos un déficit superior al que inicialmente tenían estimado. Eso no significa que se pueda gastar en lo que se quiera, cuando se quiera y como se quiera. Tampoco significa que se tenga que eliminar las reglas de gasto porque se le vaya a dar a los ayuntamientos la posibilidad de utilizar su superávit. Y recordemos que los ayuntamientos tienen superávit. Por lo tanto, no se está haciendo ningún favor. Es muy importante recordar que lo que está ocurriendo es muy grave. España va a terminar el año 2020 con el mayor déficit de toda la Unión Europea. Más de tres puntos por encima del siguiente país. Los países de la Unión Europea van a tener déficits que se mueven entre el 4 y el 10% del PIB, no del 13-14%. Pero el problema está en el 2021. Este gobierno ha abierto completamente la barra libre mal llamada de gasto descontrolado para el año 2021 también. Con lo cual, el déficit del año 2021 va a ser también muy superior a lo que, no solamente a la media de la Unión Europea, sino a lo que cualquiera de las estimaciones que hemos leído del Banco de España o de otros tenían en sus expectativas. Don Daniel, a ver si es capaz de explicarlo de tal modo que hasta yo me entere. Cuando una persona tiene una deuda, la tiene que pagar. Cuando un Estado tiene una deuda pública tan abultada como esta, ¿a qué futuro se enfrenta? Pues exactamente lo mismo. Muchas veces se habla de la deuda pública como si fuese una especie de nadería, algo que no importa. Y hasta hay algún economista que dice que es un puro apunte contable y que no importa. Bien, es falso. ¿Los Estados se endeudan con qué? Los Estados se endeudan con la capacidad de generar ingresos, crecimiento y empleo del sector privado actuales y futuros. Con eso se endeudan. No se endeudan por magia. La capacidad de los países, por lo tanto, endeudarse es lo que está haciendo es detraer recursos del futuro. Cuando nosotros nos metemos en una enorme espiral de deuda y de déficit, lo que estamos literalmente haciendo es consumir la posibilidad en el futuro de crecer de una manera más fuerte o de mejorar nuestra productividad. De hecho, estamos utilizando recursos del futuro, ¿para qué? Para mantener los gastos estructurales y para mantener desequilibrios estructurales actuales. Entonces, cuando se mete en esa espiral, no es gratuito, no es desde luego un Estado, no es lo mismo que una familia. Claro que no. Lo que hace un Estado es endeudarse con el potencial de crecimiento de ingresos y de capacidad de generar riqueza de las familias y del sector privado. Es por eso que el Estado debe tener una prudentísima política fiscal, una prudentísima política de deuda y de déficit, porque lo que está utilizando son los recursos del sector privado. ¿Y a qué nivel de deuda y de déficit va a llegar España a este paso? Bueno, claramente nos estamos metiendo en una espiral griega. Lo que está haciendo España es ignorando completamente cualquier advertencia de prudencia. Recordemos que todos los países de la Eurozona y de la Unión Europea tienen sus retos fiscales y tienen una crisis, pero ninguno está cayendo en Producto Interior Bruto como nosotros y ninguno está cayendo en un nivel de déficit tan absolutamente brutal. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que las estimaciones de déficit y de deuda para el 2021 y el 2022 están masivamente infraestimadas. Significa también que si miramos a los ingresos fiscales de este julio que se acaban de publicar por parte de la Agencia Tributaria, este gobierno, ningún gobierno va a reducir el déficit aumentando impuestos ni tampoco generando mayor gasto público. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado ha sido la devastación de las bases imponibles. Ha caído un 20% capital y patrimonio, ha caído un 15% la recaudación por IVA, ha caído un 7% la de sociedades, ha caído prácticamente un 16% los ingresos fiscales en general, lo que nos demuestra que subir impuestos o negarse a bajarlos, que es lo que hicieron, no solamente no tiene un efecto positivo, sino es que ha tenido un efecto negativo sobre recaudación. Vamos a recaudar mucho menos que la media de nuestro entorno en un entorno en el que nos hemos negado a tocar los impuestos. Por lo tanto, el gran problema con el que se enfrenta España es que si no se controlan los gastos, la deuda se va a disparar. Y ahora, como en el año 2009, parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están bajos, porque el Banco Central Europeo apoya. Todo eso está disfrazando un problema que se va acumulando. Y como pasó un año, año y medio después, en la crisis del 2009, los sustos vienen después, porque un problema de solvencia como el que nos ha metido este gobierno a este país, con el cierre incompetente, forzoso y absolutamente injustificado de la economía, sin tener una estrategia con respecto a la salud seria, simple y normal, como tienen tantos países de nuestro entorno, nos lleva a un empeoramiento mucho mayor. ¿Y podemos aventurar ya, don Daniel, que España se va a enfrentar a una de las mayores recesiones del mundo? Hombre, claramente. Lo que pasa es que la recesión, como concepto técnico, nos lo van a embelesar con el hecho de que en el tercer trimestre la economía va a repuntar por la reapertura. Lo que es una evidencia, y esto es lo más peligroso, y ya nadie lo cuestiona, es que España va a salir del destrozo del cierre forzoso con estancamiento. Es que eso es lo más peligroso, es que nos enfrentamos a que en las bases imponibles, el Producto Interior Bruto, en lo que tiene que ver con la actividad privada, lo que tiene que ver con los ingresos de las familias, con los beneficios empresariales, no se va a recuperar hasta el año 2023 siendo muy optimistas. Por lo tanto, España no solamente está entrando en una crisis muy peligrosa, sino que además está entrando ignorando todas las señales de alarma que nos dicen que la política de la destruz y la política de negar los desequilibrios estructurales que se está llevando actualmente, va a generar muchos mayores problemas a medio plazo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.